Entramos en tema venezolano de interés mundial, por supuesto nosotros aquí en Panamá muy pendientes siempre de lo que acontece y mencionábamos esta mañana sobre las palabras o lo que dijo Leopoldo López desde la cárcel que los días de Nicolás Maduro estaban contados. Venezuela cuenta hoy día con una deuda multimillonaria, China le ha exigido que le pague inmediatamente, que aumente su envío de pretorio, en fin, situaciones muy interesantes que se dan en el país suramericano. Esta mañana está con nosotros para tocar eso y otros temas concernientes a Venezuela. Orlando Don Calves, él tiene 30 años de experiencia en el mundo político, organizando campañas electorales, asesorando gobiernos locales en métodos de mercadeo, en fin, pues todo un currículum extenso en este tema. Buenos días Orlando, bienvenido, y venezolano también, por supuesto interesado de lo que acontece en tu país. Buenos días Iván, muchas gracias. ¿Qué podemos destacar de estas palabras de Leopoldo López? ¿Realmente tiene fundamento lo que dice? Sí lo tiene, sí lo tiene porque la situación dramática que vive el país ha arrinconado a Nicolás Maduro de tal magnitud y de tal manera que no le queda alternativa que salir, o bien sea por un referendo revocatorio, bien sea por una reforma constitucional que acorte el periodo, bien sea por su renuncia, que sería lo mejor que él pudiera darle al país, o bien sea porque se instaure una junta cívico-militar que haga una transición medianamente fácil. O sea, todo esto se maneja bajo la mesa en este momento, conocemos la actitud un tanto testaruda, podríamos decir, de Maduro y los chavistas sobre todo, ¿estarían realmente dispuestos a soltar el poder? No, parte del drama está en que el entorno de Nicolás Maduro no quiere que renuncie porque saben que quedan expuestos ante el mundo por los delitos, los negocios y las corruptelas que tienen. Entonces, ahí es donde está trabado el juego. Ahora, si me permites y me das un segundo, yo quisiera que nos extrapoláramos un poco a unos escenarios que se han estado moviendo y que muchas veces no se ven con claridad. Por ejemplo, llama mucho la atención que el Papa haya ido a Cuba, a una gira a Cuba y después a Estados Unidos. Quedó entendido para todo el mundo que parte de lo que hizo el Papa fue tirar los puentes para que estos dos países arreglaran sus diferencias. Pero volvamos a Cuba. En La Habana hay un circo de tres pistas que está rodando. La pista central es evidentemente el tema de la paz en Colombia. La negociación con las FARC. La segunda pista que estaba rodando y que no se veía públicamente y que quedó de manifiesto con la visita del Papa eran las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Pero la tercera pista, la más pequeña, era el tema de Venezuela. Porque si los Estados Unidos querían arreglar su situación con Cuba, tenían que discutir el tema de la injerencia de Cuba en Venezuela, en primer lugar. ¿Quiénes estarían negociando esto en Cuba? Y en segundo lugar, perdóname, el tema de la paz en Colombia-Venezuela tiene mucho que ver porque le ha dado apoyo logístico, refugio a las FARC. Entonces, allí se estaban discutiendo eso. Pero llama más la atención que hace pocos días el Papa vuelve a viajar a Cuba a reunirse con el patriarca ruso porque tenían mil años que no hablaban, la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Católica. Entonces, mi percepción, porque es que no se reunieron en Estonia, en Croacia, en algún lado de Europa, porque es justamente en Cuba. Me da la impresión de que el Papa sigue en sus buenos oficios tratando de encontrar un sitio para donde puedan sacar a Nicolás Maduro en relativa calma y paz. Ahora, ¿este Papa ha dado muestras en algún momento de tener cierta simpatía con los gobiernos socialistas o con las tendencias socialistas? No. Mi percepción es que es un hombre profundamente cristiano y profundamente social que se coloca al lado de los pueblos, al lado de los más humildes, de los más desposeídos y no tiene que ver con condiciones ideológicas. ¿Qué tan complicado, volviendo a esta supuesta salida de Nicolás Maduro, ¿qué tan complicado se puede tornar esto tomando en consideración la presión que debe estar recibiendo de sus propios copartidarios de no soltar el poder? Muy complicado. De hecho, cuando uno ve las actuaciones de la Asamblea Nacional, mucha gente hubiese esperado que después de ese triunfo y de tener mayoría calificada, el país cambiara de la noche a la mañana. Esto es un proceso lento, gradual, donde la Asamblea tiene que ir haciendo las cosas apegado a la ley. ¿Es como está sucediendo en este momento? Porque muchos querían que la situación cambiara después de no tener el poder o el control de la Asamblea de la oposición en 17, 18 años. 18 años. Han ido cambiando gradualmente, pero además, durante 17 años, el gobierno fue irrespetando las normas de la democracia, dibujando las líneas que separaban los poderes y adueñándose de toda la estructura del Estado, no del gobierno, sino del Estado. Entonces, tú no puedes ahora, como Asamblea Nacional, llegar y actuar de la misma forma como actuaron los otros. Tienes que ser absolutamente legal. Tienes que marcar una diferencia. Y eso toma tiempo. Ahora, ¿tiene poder realmente la Asamblea con lo que hizo Maduro de nombrar y cambiar a todos los, la Corte, el Supremo, como le llaman en Venezuela? Sí. La Asamblea, de hecho, ya nombró una comisión que tiene que abrir un proceso, que tiene que investigar los nombramientos y que probablemente, muy probablemente, porque es írrito lo que hicieron nombrar los miembros de la Corte sin una mayoría calificada. La conclusión de esa comisión será, estos nombramientos no son válidos y se reversan. Entonces, hay que ir paso a paso. Y las medidas que está tomando la Asamblea Nacional de Venezuela son justamente medidas que van arrinconando cada vez más al gobierno. Por ejemplo, la ley de amnistía. El gobierno dice, no la vamos a acatar. Oiga, no es que la quiera acatar o no, la tiene que acatar. Que no lo van a hacer, es correcto. Entonces, se va presentando una lucha de poderes que cada vez va a debilitar más al Estado internamente y a debilitar más su posición internacionalmente y la presión irá aumentando. Pero al final del día, ¿va a prevalecer el cumplimiento de la ley o lo testarudo del gobierno? Siempre prevalecerá la ley. Puede ser que tarde, pero lo hará. Ustedes lo vivieron aquí en Panamá con Noriega. Tardaron años, pero al final se impuso la ley. Pero al final, la única forma de que pudimos sacar a Noriega fue a través de una invasión. O sea, porque quizás todavía lo tuviéramos aquí. No, 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 no. Noriega salía porque salía. O sea, Noriega ya no tenía cómo maniobrar. No tenía dinero. Y allá va mi siguiente pregunta. O sea, todo este proceso de transición, supuesto que debe darse en Venezuela y luego de estas palabras de Leopoldo López, ¿se va a hacer dentro de un contexto pacífico? Eso quisiéramos y eso deseamos y eso anhelamos. Yo tengo mis dudas. ¿Por qué? Porque el entorno de Nicolás Maduro no quiere que él renuncie. ¿Por qué? Porque quedan expuestos ante el mundo, quedan expuestos sus delitos, quedan expuestos sus negocios. ¿Van a ser procesados? La corrupción. ¿Serían procesados en Venezuela? No solo en Venezuela. Hay algunos que han cometido delitos de lesa humanidad y la Corte Penal tendrá mucho que ver en este tema. No, y se habla también del tema del narcotráfico internacional que involucra a altos funcionarios del gobierno. Entonces, este entorno de Nicolás Maduro no quiere que él salga del poder porque quedan expuestos. Entonces, ahí va a haber una confrontación y dada la dramática situación económica que vive el país, de desabastecimiento de comida, de medicinas, de insumos. Esto puede terminar mal, lamentablemente. ¿Todavía no ha tocado fondo el gobierno en el tema económico? No, no ha tocado fondo. Y las medidas que tomaron son un absurdo total que lo que van a hacer es empujar más rápido la economía para que toque fondo. Ahora, China le está exigiendo a Venezuela el pago de la deuda. Estamos hablando de 45 mil millones de dólares. Así es. Le está pidiendo más petróleo, inclusive, para que acelere. Claro, porque ven en riesgo. Ellos ven dos grandes riesgos. Primero, que Venezuela caiga en un default y no haya cómo pagar las deudas. Ese es el primer riesgo que tienen. Y el segundo riesgo que tienen es que si hay un cambio de gobierno, ese contrato leonino que se firmó con China va a ser revisado. Y probablemente le digan, vayamos a la Organización Mundial de Comercio a decirle, mire, este contrato que se firmó con China es absolutamente leonino y contra el país. Entonces, probablemente esas condiciones ventajosas, tremendamente ventajosas que consiguió China, vayan hacia atrás y se reversen. Entonces, China ve en riesgo su inversión. Bueno, hemos visto en los últimos años, no solo hacia Panamá, hacia Miami y a otros países, la emigración de venezolanos en búsqueda de mejores días, mejores oportunidades de libertad, democracia, etc. ¿Se va a seguir dando esto en Venezuela o con lo que estamos viendo esto se va a restringir un poco? Mira, desde el 7 de diciembre esa oleada comenzó a bajar. Hay gente que está muy esperanzada, hay gente que está clara que esto va a ser un proceso que puede durar uno o dos años en que el país toque fondo y reverse y comience a crecer nuevamente. Es demasiado lo que hay que desmontar en el aparato jurídico del país. Todas las leyes violatorias de la Constitución y desmontar eso va a tomar tiempo y tiene implicaciones económicas y jurídicas. Entonces, hay gente que está esperanzada y que está dispuesta, bueno, si ya esperé 17 años, espero un año más, espero dos más. ¿Quién será el próximo presidente de Venezuela? ¿Leopoldo López? Mira... ¿Regresa Capriles? ¿Tiene chance Capriles todavía? Mi percepción en este momento, como consultor político, de acuerdo a lo que vi hacer a Leopoldo López, a Capriles y a otros actores desde hace varios años hacia acá, mi percepción es que el líder más sólido, con más bases hoy en día, es Leopoldo López. Y el sacrificio tremendo que hizo y que está haciendo de entregarse a una justicia injusta, porque no tenía nada que temer, le va a dar réditos. O sea, ha demostrado ser una persona de temple y de visión. ¿Cuál es la posición o cuál es el papel en este momento de los Estados Unidos y cuál sería a futuro de darse cambios en Venezuela? Mira, Estados Unidos tiene sus propios problemas y Estados Unidos está muy enfocado en el tema de Cuba. Arreglar las relaciones con Cuba va a tener incidencia sobre el tema venezolano. Pienso que están jugando por esa vía. ¿Cuál va a ser el papel? Miguel, imagino que al igual que han apoyado en otras circunstancias, apoyarán a Venezuela económicamente, ayudarán en la lucha al combate de la corrupción, tratando de demostrar y de apresar a altos funcionarios del gobierno que están involucrados en gravísimos casos de corrupción y sobre todo en gravísimos casos de narcotráfico. Muy bien, Orlando Goncalves, gracias por pasar por acá y compartir tus puntos de vista en el tema venezolano sobre lo que pueda suceder en un futuro con el tema político sobre todo y económico.